En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, no se lo impidáis, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Hermanos, una palabra estupenda, maravillosa, que nos aterriza hoy en nuestra necesidad de encontrarnos con Jesucristo. Yo creo que hoy todos estamos necesitados de encontrarnos con Jesucristo. Hoy es lunes, digamos que el primer día de la semana laboral, civilmente hablando, un día que siempre empieza a cuesta arriba, quizá, para muchos, para los que tienen que trabajar, para los que tienen que llevar a los niños al colegio, o conectarse por internet, empezar a hacer tareas, una serie de cosas, que muchas veces nos quedan como una gran montaña, ¿no?, insuperable. El Señor hoy con esta palabra viene a ayudarnos, viene a calmarnos en la realidad que estés viviendo, la que sea, de enfermedad, de precariedad económica, de soledad, de vejez, tu matrimonio, lo que sea, que estés viviendo, que te causa un sufrimiento. Porque, hermanos, hoy la palabra es seria, y nos dice algo maravilloso, que el Señor necesita que seamos niños, necesita que seamos los últimos, pobres, humildes. Yo no sé si esto lo hemos entendido. A pesar de llevar muchos años en la iglesia, no sé si hemos entendido que el camino de fe, esta carrera de la que habla San Pablo, ¿se acuerdan? He corrido bien mi carrera. He llegado hasta la meta. Esa meta no es otra, sino Cristo en la cruz. Esta es la meta. Y para llegar a esta meta, esta meta no es para arriba. Esta meta es para abajo. El camino de fe es para abajo, hermanos. Para abajo. Como Cristo, que se humilló a sí mismo y tomó la condición de esclavo, obedeciendo hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Haciéndose maldito, ¿no? Maldito quien colgaba de un madero. Haciéndose maldito por todos nosotros. Esa kenosis, esa bajada de Cristo. Esa humillación. Él lo vive en la última cena. Si os fijáis, dice, pone a un niño. Quien es como un niño. Quien acoge a un niño de estos, me acoge a mí. Yo soy un niño, dice Cristo. Y en la última cena, él se pone a hacer una cosa que hacía el más niño, el más joven de la familia. ¿Sabes lo que era? Lavar las manos y lavar los pies a los huéspedes. Cuando llegaba alguien, ¿quién lavaba los pies? El más niño, el más joven de la familia. Cristo, por eso dice que se puso a sus pies. Les sirve como un niño. Hermanos, cuando nosotros, cuando nosotros no queremos ser como niños, el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda, como ayudó a Job, que vemos en la primera lectura. Le ayudó a ser pequeño, le ayudó a ser humilde, le ayudó a ser un niño. Fíjate, Job, qué fe la de este hombre. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendice a Dios en el peor momento de su vida. Eso es la fe. Yo conocí a un cura que cuando le dijeron que tenía un cáncer terminal y le quedaban dos meses de vida, dijo, gracias Señor. El Señor estaba esperando esta noticia desde hacía muchos años. Esta buena noticia, porque es encontrarse con el Señor. Le quedaban dos meses para estar con Cristo. ¿Tú te imaginas? Qué maravilla, ¿no? O no, no sé, no sé. Cada uno en su fe sabrá. El Señor, qué bueno es morir con una enfermedad. De la muerte repentina, líbranos, Señor. Mejor una enfermedad, hermanos. Es como sea. Que nos hace pequeños. Que nos humilla un poquito. Que toca que el otro te limpie la cola. Que el otro te bañe. Que el otro te dé de comer. Que el otro te acomode la almohadita. Que el otro te suba los pies. Es como un niño. Porque si no eres como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Qué bonito. Por eso, ánimo, hermanos. Bendigamos al Señor por todo lo que nos da. El cristianismo no es una cosa para, ay, sufridos. O para, ¿cómo decirlo? Me tocó, ¿no? Resignados. Me tocó esta enfermedad. Me tocó esta vaina. Me tocó este matrimonio. Lo que sea, ¿no? No, no. Al revés. Tú puedes ver ahí algo que un ateo no puede ver. Es el amor de Dios. El amor de Dios a tu vida. Al que Dios le toca en la carne como a Job. Dios lo ama mucho. Tiene una predilección especial por esa persona. Siéntete amado por el Señor. Si hoy tienes algún sufrimiento. Siéntete amado. Y siente el amor del Señor en tu vida. Ánimo, hermanos. Este camino de fe es para abajo. No es para ser cada vez mejores. Y más estupendos. Y más supersantos. No, no. El santo es aquel que va para abajo. Va para abajo. Se pone a los pies, a los pies de los demás. Y se da cuenta de su realidad, de su pecado y de su debilidad. Que así sea, hermanos.